En este vídeo vamos a hablar de los detalles de la fiesta que organizó Leo Messi tras la consecución de su séptimo balón de oro, de las declaraciones de Alkelaifi, de John Laporta y de Mauricio Pochettino al respecto y de la felicitación de un gran amigo suyo, de Ronaldinho. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y a ver qué es lo que ha dicho Laporta sobre el séptimo balón de oro de Leo Messi. Sí, Laporta atendió a los medios de comunicación presentes donde fue cuestionado sobre si había podido hablar con el flamante ganador de la edición de 2021 Lionel Messi a lo que el presidente del Barça ha confirmado que no se ha dado. Antes de nada Laporta ha celebrado este día importantísimo para el barcelonismo y lo dijo así, estamos muy felices, es un momento muy emocionante para el club. No hay mejor manera para celebrar los 122 años de historia. Que nuestros jugadores recojan estos premios de mejores jugadores es un orgullo. Durante un momento determinado de la gala se ha podido ver a Laporta especialmente emocionado y él mismo lo ha dicho. El discurso de Alexia ha sido muy emotivo. Alexia es una persona que llega al corazón. Ha sido muy sentido el recuerdo a su padre y al estar acompañada por su madre y hermana. Creo que ninguno nos hemos podido aguantar las lágrimas. Sobre Pedri González, el ganador del trofeo Copa, ha querido señalar su barcelonismo y sus palabras sobre La Palma. Lo dijo así, Pedri es culé desde pequeño. Es un orgullo verle ganar premios con el Barça y sobre todo el recuerdo que ha tenido por la isla de La Palma, demostrando que nuestros jugadores son mucho más que jugadores. Respecto al siete veces ganador del Balón de Oro, Laporta ha firmado estar muy contento por poder haberlo visto ganar su séptimo Balón de Oro y le ha dado las gracias. Le agradezco a Messi que se haya acordado del Barça. Finalmente el presidente culé se ha despedido con un sentido visca al Barça y por muchos años. Por tanto sigue la frialdad entre Laporta y Leo Messi, con quien no tiene precisamente una relación frial argentino, es con Ronaldinho que felicitó a Messi en redes sociales. La noche de ayer fue espléndida para Leo Messi. Uno de los mensajes más especiales para el argentino fue el de su mentor, el brasileño Ronaldinho Gaucho. El legendario jugador no se quiso perder la gala del Balón de Oro y publicó en las redes sociales un mensaje de felicitación al 10, ahora 30 en el PSG, por su enorme palmarés de trofeos y su trayectoria después de tantos años jugando al fútbol. Ronaldinho y Messi se conocen desde 2004, cuando el argentino debutó con el primer equipo que lideraba Roni. El ex delantero y su magia fueron los que enseñaron a Messi a sacarse la presión de encima y disfrutar con el balón. Ronaldinho vio crecer a Messi desde su primer gol con la camiseta del Barça hasta que tomó su lugar como gran figura del equipo. Así dijo Ronaldinho en Instagram. Felicidades Lionel Messi, es una gran alegría verte con otro balón de oro, eres tan merecedor de todo lo que te pasa en tu vida. Ya son 7 y caben más, estamos juntos mi amigo. Así lo anunció el brasileño en un post en el que alentó al argentino para que vaya a por más trofeos. Por su parte, Messi agradeció a todos sus compañeros de la Luis Celeste su colaboración en la conquista de la Copa América de Brasil y dijo que proclamarse campeones del torneo quizás fue el principal argumento de France Football para decidirse entre él y Lewandowski. Y es que Leo Messi además de recibir felicitaciones de todo el mundo, también organizó una fiesta tras la gala. No todos los días se gana un balón de oro, aunque para Leo Messi hace tiempo que se convirtió en algo casi habitual. Aún y así, el astro argentino decidió celebrar su séptimo galardón en una gran fiesta privada que tuvo lugar tras la gala. La lista de invitados no pasó desapercibida. Muchos de sus compañeros de vestuario en el PSG acudieron para celebrar junto al rosarino y llegaron acompañados de sus esposas. Ander Herrera, Sergio Rico o Marquiños fueron algunos de los presentes en la cita. No faltaron los familiares y amigos, así como Antonella Ropuzzo que posó deslumbrante junto a Leo Messi y varias personas más con su deslumbrante vestido y el balón de oro de su marido en sus brazos. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche y seguro que pasó factura a más de un invitado. Y es que aquí podéis ver precisamente una de las imágenes de la fiesta con Antonella Ropuzzo y varias señoritas más en la fiesta de Leo Messi. Vamos a hablar ahora del parte médico del PSG sobre el estado de salud del propio Messi, que no se ha entrenado este martes con el equipo tras recibir el séptimo balón de oro. Según el parte médico del club parisino, el argentino no pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros por síntomas de gastroenteritis. El PSG volverá a informar de su estado mañana miércoles. El 30 del PSG se ha perdido en lo que llevamos de temporada, un partido de Champions ante el Leipzig y 5 en la liga francesa por lesión. Hay que recordar que Messi llegó al conjunto parisino a finales de agosto y no pudo comenzar la liga con el resto de sus compañeros. Y otro de los que ha hablado también del séptimo balón de oro de Leo Messi ha sido precisamente su entrenador, el rosarino Mauricio Pochettino, que felicitó este martes a su compatriota por su séptimo balón de oro. Un logro enorme tras el que confió en que se pueda conseguir un octavo, lo dijo así. Estamos hablando de algo enorme, inmenso. Espero que sea el primer día de la construcción, de por qué no, un octavo, apuntó en la conferencia de prensa previa al encuentro liguero del miércoles contra el Niza. Pochettino estimó que la victoria de Messi este lunes es indiscutible y merecida totalmente. Tenerlo con seis balones y ahora tenerlo con siete es una cosa que se aprecia mucho. Creo que es algo muy bonito y esperemos que disfrutemos todos juntos y que todo el equipo podamos hacer una gran temporada finalizando con, aparte de logros individuales, con logros colectivos, que es el objetivo que tenemos todos. Y a todo esto no podía faltar el presidente del PSG que picó a Mbappé en la noche del séptimo balón de oro de Leo Messi. Al que Laifi, que vio en el argentino a la guinda del pastel, no dudó en elogiar al 30 tras hacerse con una nueva distinción. Lo dijo así. Estamos muy orgullosos de Messi. Este es el séptimo balón de oro para él y el primero para nosotros, lo afirmó en el equipo. Y cuando justo terminó de ensalzar la figura de Leo, el presidente del cuadro paresino lanzó un mensaje a Mbappé como destinatario. Dijo lo siguiente. Espero que no sea el último. Tenemos grandes jugadores. Kylian quiere ganarlo. El mandatario Kataria aprovechó esa circunstancia para intentar picar a su estrella con el objetivo de que dé lo mejor que tiene para ganar balones de oro en las filas del PSG. Por tanto, esta es la última hora que llega desde París. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!